Vas a alucinar cuando descubras estos 7 residuos que no se reciclan en el contenedor amarillo, así que sin más dilación, ¡vamos a ello! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javier, ambientólogo especialista en gestión sostenible de residuos y en este vídeo, además de descubrir 7 residuos que no se depositan en el contenedor amarillo, vas a saber cómo deshacerte de ellos correctamente. Las maquinillas de afeitar, tanto desechables como reutilizables, sean de plástico o sean de metal, no se depositan en el contenedor amarillo para su reciclaje, sino que la manera correcta para deshacerte de esos residuos es o bien llevarlas a un punto limpio o bien llevarlas a los puntos de recogida específicos para maquinillas de afeitar, que lo cierto es que no son muchos, pero si donde vives cuentas con algún punto donde las recuperan, pues puedes depositarlas ahí para que finalmente puedan terminar siendo recicladas. Y como última opción, podrías depositar estas cuchillas de afeitar en el cubo de basura de fracción resto, en el contenedor de fracción resto. Que si no sabes exactamente cuál es, te dejo por aquí arriba un vídeo y que te invito a que veas cuando termines este porque vas a descubrir qué se deposita realmente en cada uno de los contenedores que tenemos en la calle, en los puntos limpios, etc. Pero sigue aquí porque la información que quiero compartirte te puede resultar muy interesante. Y es que los bolígrafos gastados, aunque puedan estar fabricados de un plástico que puede ser reciclable y que puede ser como algunos otros residuos que sí se depositan en el contenedor amarillo, los bolígrafos, rotuladores y diferentes instrumentos de escrituras no se depositan en este contenedor y al final del vídeo vas a descubrir la razón de por qué estos residuos que estás viendo no se depositan en este contenedor amarillo. ¿Y entonces qué puedes hacer con los bolígrafos y diferentes instrumentos de escritura? Para deshacerte correctamente de los bolígrafos y de diferentes instrumentos de escritura tienes varias opciones, una de ellas sería depositarlo en el contenedor de fracción resto, este contenedor que he comentado anteriormente, pero no sería la opción ideal. ¿Y entonces qué puedes hacer con ellos? Pues una mejor opción sería llevarlos al punto limpio o también a diferentes puntos de recogida específicos para instrumentos de escrituras que recogen bolígrafos, subrayadores, tipex, etcétera para que se puedan gestionar y terminar reciclando en nuevos productos. Y es que cada vez existen más puntos específicos de recogida de este tipo de residuos, como en muchos centros educativos, institutos, universidades, centros de la administración pública… Pero también es cierto que no son muy habituales y puede que donde vives no cuentes con ninguno, pero si tienes la opción, depósitalos ahí, porque en muchos casos también se utilizan para financiar causas solidarias. Yo, por ejemplo, lo deposito en una clínica veterinaria que recupera estos instrumentos para luego poder financiar tratamientos a animales. Los biberones, aunque puedan ser de plástico, no se depositan tampoco en el contenedor amarillo. Y como te comentaba antes, la razón te la voy a explicar al final del vídeo. ¡Suscríbete! ¿Cómo te puedes deshacer correctamente de los biberones? Pues tienes también varias opciones, una de ellas sería depositarlo en el contenedor de fracción resto y la otra sería llevarlo al punto limpio. Bueno, esto no te lo he contado anteriormente, pero existen diferentes tipos de puntos limpios, fijos, móviles, de proximidad… y no en todos recogen la misma tipología de residuos. Así que asegúrate de qué recoge el punto limpio que tengas más cercano y si puedes, depósitalo allí. Al final, ten en cuenta que si el residuo no lo depositas en el lugar adecuado, pues no va a terminar llegando a la instalación donde le corresponde y muy probablemente no se pueda gestionar ni clasificar para que posteriormente se pueda reciclar y al final termine siendo incinerado o depositado en un vertedero para el fin de los tiempos. Este es un residuo que genera muchísimas dudas y confusiones y hay que tener en cuenta una serie de cuestiones para saber si se deposita o no en el contenedor amarillo. Por ejemplo, el papel de aluminio que tú compras en formato de rollo para luego envolver alimentos o cualquier tipo de producto no se deposita en el contenedor amarillo. Sin embargo, el papel de aluminio que viene envolviendo, por ejemplo, una tableta de chocolate, ese sí se deposita en el contenedor amarillo. ¿Cómo? Lo sé, lo sé, sé que te puedes estar haciendo muchas preguntas como por ejemplo, pero si es el mismo material, si uno es aluminio y el otro también, ¿por qué uno sí va y el otro no va? Tranqui que te lo voy a explicar un poquito más adelante y lo vas a entender. También te puedes preguntar, pero bueno, si es aluminio, si no va en el contenedor amarillo, significa que no se va a reciclar, sí se puede reciclar, lo que pasa que lleva una gestión diferente. También te puedes preguntar, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que si lo tiro en el contenedor amarillo, aunque no vaya ahí, luego en la planta de selección van a ir abriendo la bolita de papel de aluminio a ver si debería tirarse ahí o en otro contenedor? No, en la planta de selección no hay manera de diferenciar si es un aluminio o es otro aluminio. Y el tema no es que haya que diferenciarlo en la planta o no, sino que directamente no debe depositarse en este contenedor amarillo. ¿Y cómo es entonces el proceso de selección de estos materiales y qué se hace en una planta de clasificación de residuos? Bueno, pues aquí arriba te voy a dejar una serie de vídeos donde te muestro directamente en una planta de tratamiento cómo es ese proceso de clasificación del contenedor amarillo y del contenedor de fracción resto, pero quédate aquí porque todavía quedan cosas muy interesantes y cuando termines este vídeo, échale un vistazo porque sin duda te va a sorprender. Un cubo de plástico, aunque sea de plástico, no se deposita en el contenedor amarillo. ¿Y dónde lo puedes depositar? Pues tienes también varias opciones. La principal y mejor sería llevarlo a un punto limpio porque ahí va a poder tener una mejor gestión. Y a unas malas, si no puedes depositarlo en un punto limpio, podrías hacerlo en el contenedor de fracción resto. Pero ten en cuenta que este contenedor sería como el último recurso. Si puedes llevarlo a un punto limpio, mejor. Los juguetes tampoco se depositan en el contenedor amarillo, aunque sean de plástico. Y es que ten en cuenta que puede haber juguetes que además tengan componentes eléctricos y electrónicos. Y eso lo convierte en un residuo de aparato eléctrico y electrónico, que es un residuo peligroso. Y tiene que tener una gestión específica y jamás se debe depositar en los contenedores de residuos que tenemos en la calle, porque tiene componentes y sustancias potencialmente dañinas para el medio ambiente y la salud humana. Y debe entregarse siempre en un punto limpio para que pueda ser gestionado de una manera específica y que no cause daños ni en el medio ambiente ni en la salud humana. Así que si tienes un juguete, antes de tirarlo a la basura, mira a ver si tienes otra manera de alargar su vida útil. Ya sea reutilizándolo, si lo puedes regalar a un ser querido que le pueda sacar una utilidad, o si no lo puedes regalar, lo podrías incluso tratar de vender, donar a alguna entidad que pueda aprovechar ese juguete para personas desfavorecidas y que el último recurso sea tirarlo a la basura. Pero bueno, en caso de que tengas que hacerlo, si es un juguete de plástico o de madera o del material que sea, llévalo en primer lugar al punto limpio. Y si no, como último recurso, podrías depositarlo en el contenedor de fracción resto. Las cápsulas de café no se depositan en el contenedor amarillo. Aunque sean de plástico, de aluminio, de cualquier otro material, estas cápsulas se depositan primero en los puntos específicos para la recuperación de cápsulas de café, que ya en muchos comercios donde venden cápsulas tienen contenedores específicos para depositar estas cápsulas, o también directamente las empresas que venden este tipo de productos habilitan canales de recogida y recuperación de cápsulas para que luego se puedan terminar gestionando, pero no se depositan en el contenedor amarillo. Y como último recurso, podrías depositarlas en el contenedor de fracción resto. Ahora bien, hay una excepción, y es que en algunos proyectos piloto, sí que se está permitiendo depositar estas cápsulas de café en el contenedor amarillo, pero son en localizaciones concretas, es digamos la excepción que confirma la regla, pero en la mayoría de sitios estas cápsulas no van en el contenedor amarillo, solo y exclusivamente en aquellos puntos donde por diferentes motivos de investigación, etc., se están llevando a cabo proyectos pilotos que sí permiten recuperar esas cápsulas. Hay, y es que se están llevando a cabo diferentes estudios para ver la posibilidad de poder recuperar esas cápsulas luego en las plantas de selección de residuos. Pero quédate que generalmente no se depositan ahí, sino que se depositan en los contenedores específicos para cápsulas de café. Vaya lío que tengo, ya no sé que se deposita, que no en este contenedor amarillo. ¿Cuál es el motivo o la razón por la que hay residuos que sí se depositan en este contenedor amarillo y cuál no? Te lo voy a explicar porque es muy sencillo. En el contenedor amarillo solamente se depositan envases. Envases de plástico, envases metálicos, envases tipo brick y envases de madera. Todos los productos que no sean envases, aunque sean de estos materiales, por ejemplo, un bolígrafo es de plástico y de un tipo de plástico de los que se fabrican envases y sí se deposita en el contenedor amarillo, aunque sea el mismo material, al no ser un envase no se deposita ahí. O por ejemplo, si tienes un cubo de plástico, un cubo no es un envase y por lo tanto, aunque sea de plástico, no se deposita en este contenedor porque hay un mito muy extendido y es que el contenedor amarillo es el contenedor de plástico. Y no es así, es el contenedor de envases ligeros. Y bueno, si te estás preguntando también por qué solamente se depositan envases en este contenedor, es por un tema legal. Pero si quisieses ampliar información sobre este aspecto concreto, te dejo por aquí abajo una herramienta que te va a resolver gran parte de las dudas que puedas tener sobre este y otros muchos temas relacionados con los residuos, así que te invito a que le eches un vistazo. Y estos siete ejemplos que has visto en el vídeo son simplemente algunos de ellos. ¿Te gustaría ver algunos otros residuos que también generan mucha confusión y que tampoco se depositan en el contenedor amarillo? Déjamelo en los comentarios y si veo que hay gente que lo pide, pues haré una segunda parte mostrando más ejemplos. Y además de eso, te dejo por aquí este vídeo que vas a alucinar cuando lo veas. ¡Nos vemos en el próximo!